Buenas tardes, ¿cómo están todos? Estamos nuevamente para un vídeo más de territorios de aventuras y de esta vez en el Parque Gran Bretaña. Sí, señores, finalmente estamos en el Parque Gran Bretaña de la ciudad de Rivera. Este lugar que tanto esperé para hacer vídeos y que ahora finalmente conseguí llegar. Ya les digo, se entra por acá, por donde les estoy filmando, voy a hacer un zoom para que ustedes puedan ver a detalle. Esta es la entrada, allí aquella caseta gris, hay que pagar 50 pesos para entrar, bastante barato, 50 pesos uruguayos. Y por acá, de este otro lado, está la salida del parque, o sea que se entra por un lugar y se sale por el otro. Esta es la salida, les voy a hacer un zoom para que lo puedan ver a detalle, ahí está. Ok, allí dice el cartelito, salida de vehículos. Se entra por un lado, por allí, y se sale por el otro. Ok, gente, vamos a hacer un paseíto por acá, en una vista de 360 grados les voy mostrando el entorno natural y también humanizado acá, de la entrada al Parque Gran Bretaña. Ha llovido un poquito, pero está un calor de los infiernos. Y además el calor se ha combinado con la humedad y ha quedado realmente terrible. Se pega la ropa al cuerpo. Y yo me vine en la chiva, como no podía ser de otra manera, pedaleando. Llegué exhausto, ahora di una descansadita, mientras consultaba algo cerca del Parque Gran Bretaña. Y digo, bueno, llegó la hora de hacer esos videos. Vean ustedes el entorno natural de acá. Estos árboles están todos en la entrada del parque. Yo les voy a mostrar ahora un poquito de los servicios que brinda el parque. El Parque Gran Bretaña tiene servicios de cantina, tiene servicios de baño, tiene servicios también de un pequeño museo arqueológico, que no sé si ahora está funcionando, ¿no? Tiene servicios también de atención e información turística, también para la gente que no conoce. Les voy a mostrar un poquito por acá. Ahí tienen ustedes. Si no me equivoco, este es el museo. Más allá, al costado, tenemos una cantina. Por si ustedes quieren comprarse algo, una vez que ingresan por acá, ya tienen la cantina enseguidita. Por acá un rincón infantil, para que los chicos jueguen. Caen a los chicos y están medio aburridos. Tienen algunas hamacas y algunos otros juegos por acá, para que ellos se diviertan. Por acá tenemos otro rincón infantil. En este momento hay unos niños brasileros que vinieron con sus familias a divertirse un poquito y aprovechar la tarde. Por allí tenemos los tres banderas. Tenemos allí una de Rivera, la otra del Uruguay. Y la tercera bandera, no sé bien de qué debe ser, que está allí, de color lila. En fin, por este camino ustedes ingresan al parque. Por suerte está asfaltado. No van a tener problema en cuanto a las condiciones del camino. Ingresan y van subiendo la loma que se encuentra al fondo y que ahora vamos a ir viendo. Una vez ingresado van a subir, subir, subir hasta allá arriba, donde está el sector de Campi. Ya les digo, este parque fue inaugurado el 5 de septiembre de 1939. En esa misma fecha adquirió el nombre de Parque Gran Bretaña. ¿Pero por qué se llama Parque Gran Bretaña? Bueno, se llama Parque Gran Bretaña en homenaje a esa nación de Europa y a Sir Millington Drake, embajador de Inglaterra en Uruguay por aquellos años. Sir Millington Drake, si bien falleció, la Intendencia Municipal de Rivera le hizo un homenaje colocando el nombre de su país a este hermoso parque. Gran variedad de especies de árboles y de plantas los pueblan. Gran variedad de especies de animales también. Es un parque diverso, porque ustedes no solamente tienen esta parte de la entrada, sino que tienen también otros sectores. Yo me voy a poner la gorrita un poquito porque está calor ahora. La verdad que el calor está pegando, gente. Hemos tenido temperaturas brutales de 36 grados acá en la frontera. No está nada fácil. Ahora goteó, cayó un poco de lluvia, pero lo único que hizo fue dejar más calor aún y húmedo el ambiente. Y uno se siente como si estuviera caminando por la selva acá. Típico de la selva, ¿no? Ese calor tropical que se pega la ropa al cuerpo. Bueno, es más o menos ese calor que estoy sintiendo ahora. Y vamos a caminar un poquito para allá para ver qué cosas hay. Ya les digo, por allí ustedes tienen un área donde de cierta manera pueden unirse de información turística del parque. Hacia este lado tienen baños para mujeres y hombres. Hay que pagar, si no me equivoco, creo que 10 pesos para poder ingresar al baño. El otro día yo vine y exploré un poco el parque antes de venir y decía un cartelito. Hay que pagar 10 pesos para entrar al baño. Bueno, en fin. Hola. Y bueno, ¿qué más les puedo contar? Y les puedo contar de que ahora está tranquila la cosa. Es un día de semana, ¿no? Yo el otro día vine un sábado, pero el sábado está mucho más concurrido el parque, ¿no? Está mucho más concurrido el parque. Y entonces eso hay que tener en cuenta, ¿no? Que los días de semana ustedes van a encontrar un parque mucho más tranquilo que los días de fin de semana, sábado y domingo. Que es cuando viene más gente, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Por acá ya les paso el dato. No vayan a ingresar. Cuando ustedes vuelvan de allá del área de camping que queda allá para arriba, ustedes tomen cuidado acá. Acá dice contramano. No pueden ingresar por esta vía. No pueden ingresar, sino que tienen que desviarse hacia el costado y agarrar por este caminito. Y salir allá por el otro lado, donde yo les dije que era la salida. Ahí arriba dice salida de vehículos. Está bien señalizado. Eso es lo bueno de este parque, ¿no? Está muy bien señalizado y no hay cómo equivocarse. Vean qué grande este árbol. Qué porte. Ya de entrada nomás ya este árbol los recibe. Que es una especie de... No sé si decir hombú, creo que no. Bueno, los hombús son más bajitos y más robustos. Pero es un árbol considerable. Y bueno, y acá vamos a ir caminando. Y ustedes van a ir encontrando a medida que van subiendo al área de camping, informaciones y carteles informativos como este. Precaución. No contamos con guardavidas. ¿Qué quiere decir? Bueno, que acá en este parque, en el área del lago, que después les voy a hacer otro video para mostrarles, no hay servicio de guardavidas. Así que mucho cuidado al entrar al agua. Manténganse siempre en los lugares reservados y que son permitidos para bañarse. Porque no hay guardavidas. Por acá tenemos otro cartel informativo de la intendencia. El parque es de todos. Cuídalo. Así que son carteles para exigir y otros para advertir también. Por allí tenemos la velocidad máxima autorizada. En este parque de 10 kilómetros por hora, no más de eso. Tengan en cuenta que no pueden correr mucho porque desde allá de arriba baja auto, desde acá de abajo sube auto. Entonces, se puede volver muy peligroso si la gente corre. Y principalmente a aquellos chicos que les gusta correr, ¿no? Mucho cuidado. Aquí tenemos un área para hacer ejercicios físicos al aire libre, siempre con la compañía. Con la compañía de esta hermosa naturaleza frondosa que ustedes tienen acá. Y el canto de los pájaros de fondo. Sombras lo que nos falta acá. Tranquilidad. Las basureritas. Clásicas ya. Infaltables y en muy buen estado. Hola, ahí ven mi sombra. Suscríbanse a mi canal. Comenten, denle un me gusta. Sí, hoy estoy muy contento porque finalmente conseguí entrar al Parque Gran Bretaña. Y eso para mí es sumamente importante. Porque el Parque Gran Bretaña es el gran exponente de Rivera en lo que tiene que ver con parque. Con biodiversidad. Con naturaleza pura. Y es un lugar que estuvo cerrado por motivos de... Ustedes ya saben. ¿No? Emergencia sanitaria. Y ahora vuelve a abrir sus puertas. Está abierto desde el 1 de noviembre del 2021. Después que el país abrió sus fronteras nuevamente. Para el extranjero. Para el turista. Entonces volvió a abrir sus puertas nuevamente. Y está acá esperando a que ustedes vengan. Traigan a su familia, a sus amigos. Vengan, disfruten de este lugar. Porque este lugar es para el público. Vean ustedes ahí. El canto también. Vean ustedes los árboles. El canto de los pájaros. Escúchenlo. Que son realmente... Fabuloso, ¿no? La sensación que tengo es como que si estuviera en la selva amazónica. Por acá pasaba un arroyito. Ustedes pueden ver ahí. Les voy a poner un zoom para que vean mejor. Pasaba un arroyito. Una cañada que bajaba desde allá de arriba. Y lamentablemente, gente, por motivos en que nos encontramos en época de sequía. Ya hace unos cuantos días que no llueve bien. No estoy hablando de esa lluviecita boba que tuvimos ahora de tarde. Si no, de lluvia sustanciosa mismo. Ya hace más de un mes que no llueve sustancialmente. Entonces, claro, los arroyitos, las cañadas, empiezan a secar, ¿no? Y ya les digo que el video de la cascada que pretendí hacer... No lo voy a hacer en esta instancia porque pretendí hacerlo. Pero resulta de que me enteré de que la cascada se secó. La cascada de acá del Parque Gran Bretaña por motivos de la sequía. Entonces no va a ser posible hacer eso. Vean los gajos de esos árboles. Imponente, cómo cruzan, ¿no? Por encima del camino. Por eso les decía, parece ambiente de selva. Vean ahí. Y entonces les decía que hace tiempo que no llueve. Entonces, por no llover bastante, es que está seco. Las cañadas, las cascadas, en fin. Ya les cuento que aquí antiguamente había un zoológico. Vean ustedes, ahí están las jaulas de los monos. Que está abandonada ahora. Más allá abajo hay unas jaulas de pajaritos también. Que están abandonadas. Los animalillos fueron llevados para otro lado. Se los llevó, se los sacó de acá. Yo pienso que dentro de todo... Fue bueno... Que abrieran estas jaulas y liberaran a los pajaritos, a los monos. Porque la verdad que duele mucho no ver estos animalitos encerrados. Yo no es que sea contra en sí el tema de los zoológicos. Pero me parece que los zoológicos no deberían tener jaulas. Deberían tener otro tipo de estructuras que permitiesen más libertad a los animales. Bueno, pero no vamos a entrar en polémica. Sigamos nuestro camino. Estamos subiendo ahora... Por increíble que parezca la Cuchilla Negra. Porque este parque de Gran Bretaña, él está a 7 kilómetros al oeste de la ciudad de Rivera. En el lomo de la Cuchilla Negra. Se emplaza sobre el lomo de la Cuchilla Negra. Y la altura acá máxima alcanza cerca de... 380 metros de altura aproximadamente. 400 metros de altura por ahí en el punto más alto del parque. Y el parque se sitúa sobre la ruta al Parque Gran Bretaña. Que es la continuación de la calle Paysandú. Ustedes entran por la calle Paysandú. Siguen y van a ingresar al oeste de la ciudad. A Chasque de los Santos. Que es una de las calles que sale al oeste de la ciudad. Y se vienen, toman la ruta al parque. Se vienen, se vienen, se vienen. Y van a llegar acá. Al Parque Gran Bretaña. No tienen como perderse. Porque la ruta está asfaltada. Está muy bien señalizada. Y a exacto un kilómetro del lugar donde yo les hice aquel otro video. En el lomo de la Cuchilla. Donde yo les filmé el parque de Oce. Ay, perdón. Estoy un poco cansado. Estoy subiendo por eso. Y el lago de la represa de Oce que les hice en el mes de mayo. No sé si ustedes recordarán. Bien. Entonces, está un kilómetro antes de ese lugar. Voy a hacer una vista de 360 para que ustedes puedan apreciar mejor. Las maravillas de este lugar. Vean ustedes, señores. Impresionante. Entonces, ya les voy dando el dato. Yo ya estuve por aquí cerca en el mes de mayo. Haciendo algunos videos para territorios de aventuras. Y uno de ellos fue ese del lomo de la Cuchilla. No les filmé el lago. De la represa de Oce. Y acá ya empiezan a aparecer las primeras áreas de camping. Si bien el grueso de las áreas de camping está más para arriba. Está hacia aquel lado de allá. En lo alto. Entonces. Esto nada más es una pequeña muestra de lo que van a ver más arriba. Un área muy bien sombreada. Con churrasqueras, mesitas. Para que ustedes traigan las familias, los amigos. Y puedan pasar un día acá. Con esta hermosa vegetación. Y un mes de enero, un mes de diciembre. Se presta para andar por acá. Es así. Ya les advierto. Tomen cuidado con las víboras. Esto es un tema, ¿no? Hay víboras. No les voy a mentir. Pero no hay muchas. Pero igual hay. Hay que tomar cuidado con eso. Porque en el lugar hay mucha vegetación. No hay mucho monte. Y en lugares donde hay mucho monte hay mucha víbora. Pero en este caso no hay tantas. Pero hay. Por acá tiene un antiguo puentecito. Que pasaba sobre el riachuelo. Que ahora. Si tiene agua, tiene muy poco. Pero hay zonas en que está seco totalmente. Vean ahí. Es una lástima. Una lástima. Todo producto. Todo producto de la sequía, señores. Lamentable. Ahí el puentecito. Yo me acuerdo que se pasaba por acá. Ahora ya no. Está muy sucio. No da para pasar. Ustedes pasaban por este puentecito. Y arribaban a otra zona del cañadito. De la cañadita. Del cañadón más bien. Porque más allá arriba es un cañadón. Y ahí ustedes se llevaban cada foto de recuerdo. Me imagino. La gente, ¿no? Que ha entrado por ahí. Se ha llevado cada foto. Y se ha llevado cada recuerdo. Y está. Y es eso. Hay lugares que lamentablemente el acceso está cortado. Porque hay mucha mugre. Está muy sucio. Mucha vegetación hay. En realidad. Entonces no es recomendado que entren. Sin embargo, otros están re disfrutables. Como este, vean. Acá ya llegamos a la parte próxima. Próxima al área principal de camping. Desde allá abajo veníamos. Y ya el área se empieza a abrir. Los montes empiezan a hacerse a un lado. Ya empieza a haber más pradera. Miren qué maravilla. Yo cuando era adolescente vine con la barra de compañeros de Quinto Humanístico del Liceo Riberachico. Venimos a este parque. En una época maravillosa, ¿no? En los años 90, cuando este parque todavía no tenía el lago. No se había inaugurado el lago. Estaba por inaugurarse. No sé bien cómo fue el tema. Y entonces me acuerdo que venimos por acá. A esta área, a estos lugares. Y cómo disfrutamos, la verdad que sí. Y no es el único recuerdo que tengo de adolescencia. Como anécdota les puedo contar otras aventurillas que tuve acá con amigos. He venido con amigos bicicleteros, así como yo. Cuando yo era un chico de 16, 17 años. Yo me aventuraba con ellos. Acá veníamos a la cascada. Escalábamos las cascadas. Correteábamos por las avenidas de la ciudad de Rivera. Después planificábamos venir al parque, me acuerdo. Y era un circuito desde Rivera hasta el parque, viniendo de bici siempre. En una época muy maravillosa, sin duda. Ya por los años 95, 96. Y acá tenemos los baños. Estos son los baños. De este lado el baño de mujeres. Del otro lado el baño de hombres. Ya les digo que está muy bien provisto de baños este lugar. Y de otro lado esta perspectiva. El baño está en buenas condiciones. Está iluminado. ¿Qué fue eso? Ay, disculpen. Disculpen, disculpen. Me asusté acá, me asusté. Y acá el baño de hombres. Se comió la lomada el muchacho. Bueno, esta es una de las cosas que hay que tomar cuidado, ¿no? Vean ustedes acá, tiene una lomada. Se ve que el hombre se vino con todo y no se dio cuenta. Muy bien, sigamos nuestro recorrido. Y ya vamos aproximando al área, aproximándonos al área de la cascada. El área de la cascada, para que ustedes tengan una noción más o menos. Lo que es aquella área que está más adelante. Pero la cascada ahora está seca. Lamentablemente, por temas de sequía, no va a dar para hacer un video ahí. Pero más adelante, en época de lluvia, cuando vengan las lluvias y empieza a quedar más lleno. Yo voy a ver si vengo a hacerles un video. Porque la verdad es que es un sacrilegio no poder hacerlo. Horario de 8 a 22 horas. Me imagino que acá será el horario para poder quedarse a acampar. Después de esa hora, acá cita. Vean ustedes qué bonito esto. Y al fondo ya, les voy a hacer un zoom para que ustedes puedan ver. Tenemos a la cuchilla negra. Aquí yo observo de la cuchilla negra. Si bien nosotros estamos encima de la cuchilla negra, pero la cuchilla negra es tan grande que uno puede estar encima de ella y ver el resto del cuerpo. La cuchilla realmente que se impone. Y ya les digo que la cuchilla negra es una de las ramificaciones de la cuchilla de Aedo, que se sitúa al norte del Uruguay. Tipo una información geográfica para ustedes. Y ahora sí nos estamos acercando al área de la cascada. Lamentablemente no va a dar para hacer videos, pero está. No importa. Ok. Y este es el área en que yo vine en mi adolescencia con mis amigos a chiviar de bicicleta. Allá por los años 95, 96. Ay, qué lindos recuerdos que tengo. Yo siempre digo, los recuerdos de juventud son los mejores, ¿no? Pero no que en la vida adulta uno no pueda también disfrutar como se disfrutaba cuando se era joven. Muy bien, gente. Hacemos una vista de 360 grados acá para que puedan tener una panorámica de lo que es este hermoso parque Gran Bretaña de la ciudad de Rivera. Puntos cardinales. Hacia allá está el norte, Brasil. Hacia aquel lado está el este y la ciudad de Rivera. Hacia aquel lado está el sur y la entrada y salida al parque. Y hacia este lado está el oeste, donde está el autódromo Eduardo P. Cabrera. No les hablé del autódromo Eduardo P. Cabrera. Pero en otro de mis videos voy a ver si puedo hacerles un video sobre el autódromo. Y a aquellos aficionados del automovilismo les va a gustar. Muy bien, gente. Y esperando de que les haya gustado este video, les recuerdo de que van a seguir videos en el parque Gran Bretaña. Quédense atentísimos. Porque la idea es seguir haciendo un poco más de videos y hacer un video allá de arriba del parque municipal, también del parque Gran Bretaña. Para que ustedes puedan disfrutar de este lugar maravilloso. Chau, chau.